Sábado diecisiete de junio, tremendo festival calentano, frente a materiales colosos en Villa Victoria, imparable por siempre, la historia musical de México, la leyenda de Germano Montalva, Sagitario Musical, Grupo Distinguido, La Lumbre, Estruendo de Oaxaca, Manda Primos, Grupo Radiante, Sospechosos de la Sierra, Grupo Inalcanzable, La Grandeza de México. Sábado diecisiete de junio en Villa Victoria, festejando a papá, festival calentano, patrocinan México Music, Tierra Caliente Music y La Reina del Sur.